¡Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box! El día de hoy, debido a la festividad de Día de Muertos, haremos un nuevo dibujo sobre un dinosaurio que habitó México. Este dinosaurio se cree que tenía uno de los cuernos más grandes de cualquier dinosaurio actualmente conocido, y que incluso rivalizaba en tamaño con los cuernos de los chasmus saurinos más grandes como el triceratops y el torosabrus. Se estima que sus cuernos llegaban a medir hasta 1.2 metros de largo y su cráneo hasta 1.8 metros de largo, con un peso de hasta 4 o 5 toneladas. El Coahuilacera Tops Magna Cuerna vivió en el Cretácico Superior hace aproximadamente 72.5 millones de años en el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica. Su nombre significa cara con cuernos de Coahuila de cuernos grandes. Uno de los ejemplares descubiertos en el estado de Coahuila se cree que medía 2 metros de altura y 6 metros de longitud, tratándose de un adulto. Y el otro ejemplar representa a un Coahuilaceratops juvenil por su tamaño. Ambos dinosaurios fueron recolectados en el mismo lugar, en el estrato medio de la formación Cerro del Pueblo, que data de hace 72.5 millones de años. El Coahuila Ceratops habitó cerca de la costa en un área tropical a subtropical, muy húmeda y con abundante vegetación, como le indican los restos fósiles y la geología de la región. Sus restos fueron encontrados cerca de la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, en México, en un poblado llamado El Porvenir de Jalpa, en el municipio General Cepeda. El paleontólogo Claudio de León halló los restos. El material colectado corresponde principalmente a fragmentos del cráneo, lo que permitió erigir el género Coahuilaceratops magnacuerna. Los investigadores Mark Lowen y Scott Samson proponen que este género esté emparentado con Anquiceratops y Arrinoceratops, así como con otros chasmosaurinos. Si quieren conocer a este dinosaurio, hay una réplica en el Museo del Desierto en Coahuila, la cual fue donada por el paleoescultor Robert Gaston. Esta especie fue presentada en 2010 gracias al trabajo de investigación realizado por un equipo de científicos mexicanos, estadounidenses y canadienses. Para el dibujo usamos de modelo un esqueleto de un triceratops grabando su estructura y características principales como sus cuernos. Primero se hizo un boceto a lápiz para posteriormente ser remarcado con un color negro. Como nos había quedado muy arriba en la hoja, decidimos realizarlo de nuevo. Una vez que terminamos de marcar el dibujo, dibujamos figuras y flores sobre todo el cráneo para darle una apariencia más tradicional y acorde al ley de muertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora pasaremos a colorear el dibujo. Utilizaremos colores vivos como naranja, amarillo, rosa y azul. Para darles un poco de sombrado con colores más oscuros tales como morado, rojo y gris. Mientras completamos el dibujo, les mostraremos algunos de los dibujos que ustedes nos enviaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos tienen mucho talento. Gracias por enviarnos sus dibujos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.